Bueno, buenos días a todos. Es fenomenal la presentación de Ernesto porque además me viene genial para todo lo que he abordado en la presentación. Como anticipado Guillermo y Ernesto también, un poco la función de las empresas que venimos a hablar de nuestra experiencia es intentar hablaros de nuestra problemática en la implantación y de cómo lo hacemos. Y es un poco el objeto de mi presentación contaros algunas de las cosas. No podemos hablar de todo lo relacionado con vigilancia de la salud, pero hemos intentado centrarnos en lo más relevante para nosotros y en lo que nos lleva a nuestro día a día. Por haceros una ubicación de SEUR y más que de SEUR de los puestos que nos hace falta un poco para el tema de los reconocimientos y del protocolo y de vigilancia de la salud, SEUR es una organización que aparte de llevar a cabo la parte logística, pues tiene otras áreas de negocio, otras razones sociales y otras actividades. Pero en general los puestos de SEUR más relevantes, pues os podéis imaginar mozos, carretilleros, personal de atención al cliente, conductores, tenemos de todo. En cuanto a tipo de instalaciones que tenemos en SEUR, está claro que hoy nos ocupa la parte logística, pero bueno, pues disponemos de otros centros de trabajo en los que también trabajan perfiles similares a logística. Tenemos naves de transbordo, centros logísticos, centros de internacional y franquicias. Por ubicaros un poco y relacionar tanto los puestos con los centros de trabajo, por daros una visión para que tengáis una nave de transbordo, una nave de transbordo no deja de ser una nave similar a la que puede ser un centro logístico, con la gran diferencia de no disponer de estanterías. Por lo tanto, es un espacio más diáfano y con otro tipo de operativa. Fundamentalmente tienen horarios nocturnos, que son los que se dedican un poco a transbordar la mercancía y hacer que llegue a los distintos puntos de España. Los centros internacionales tienen una operativa parecida, pero como su nombre indica, el destino de la mercancía es internacional y de origen y destino internacional. Como actividad, la misma. Por lo tanto, disponemos igual de puestos de mozos, de carga y descarga, carretilleros, personal de atención al cliente, algunos conductores. En la parte de franquicias, por dejar la logística para el final, las franquicias no dejan de ser los sitios donde se recoge y se deja la mercancía para enviarla y, por lo tanto, igualmente tienen los mismos perfiles que hemos visto anteriormente y la actividad es similar. Y los centros logísticos, por último, y que serán los que más conocéis todos, fundamentalmente lo que nos dedicamos es a eso, a la logística, a reubicar mercancía en estanterías, tareas de picking. También hay parte de atención telefónica, de tareas administrativas, algunos conductores, bueno, pues todos los perfiles que os he enseñado antes, ¿vale? El motivo de intentar ubicaros ahí es para que entendáis un poco ahora los temas que vamos a tocar. En cuanto al concepto de vigilancia de la salud, concepto como tal, no voy a decir nada, que no haya dicho Ernesto, ya más fenomenal, porque creo que abarca más allá de lo que es nuestro día a día en vigilancia de la salud, que por desgracia, también como le va a apuntar a Guillermo, la vigilancia de la salud debe ser finalista y debe ser algo más que los reconocimientos médicos. Pero es verdad que la columna vertebral en la que nos movemos es el antes, el durante y el después del reconocimiento médico, ¿no? Todo lo que hay que hacer. En general, nosotros, en SEUR, lo que hemos intentado es englobar dentro de nuestra política los valores de vigilancia de la salud, ¿no? Dentro de la política de prevención de SEUR está la protección de la salud e integridad, ¿no? De asumiendo compromiso de implantar un sistema de gestión de vigilancia de la salud. ¿Qué tenemos por sistema de gestión? Que ahora está muy de moda y no quiero hablar ni de certificaciones ni nada, sino al final, para los que somos prevencionistas, sistema de gestión debe ser que dentro de toda la gestión de la empresa el concepto de vigilancia de la salud esté incluido, ¿no? Y si hablo ya de prevención, pues no os digo más, todo debería estar, todo lo que significa prevención debería estar integrado en cada una de las actividades de la empresa. Hasta el punto que deberíamos ser invisibles, ¿no? La parte de los departamentos de prevención deberíamos ser invisibles y no estar todo el día RQR, ¿no? Bueno, pues la parte de vigilancia de la salud debería estar integrada y ahí que lo de sistema de gestión queda muy bonito, pero para nosotros significa que esté integrado, ¿vale? En cuanto a los pilares de vigilancia de la salud que hemos querido marcar y los que intentamos movernos, ¿no? Es, pues empezamos por la identificación de esos protocolos, algunos los tenemos más claros, como ha dicho Ernesto, otros no, como es el tema de la conducción, que ahora lo vamos a abordar, pero empieza ahí, ¿no? A identificar unos buenos protocolos, ¿no? Y que los protocolos sean ajustados a los puestos. Entonces, algo de lo que hablamos mucho, pero que hay que aterrizarlo y no es tan fácil por lo que hemos hablado, las distintas casuísticas y lo peculiar, ¿no? De cada una de las empresas, ¿no? Cada uno en su casa pues tiene distintas casuísticas, ¿vale? La planificación de la actividad, ¿no? En temas de vigilancia de la salud. Al final, si hablamos de una planificación de actividad preventiva, tenemos que hablar de una planificación de vigilancia de la salud. Y eso abarca muchas cosas, ¿no? Intentar ir hacia la mejora continua, hacia... Y más que mejora continua, al final deberíamos intentar ir todos hacia el fomento de un entorno laboral saludable. Saludable suena como muy ambiguo, pero lo ideal sería trabajar en un entorno que estuviera vigilado desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y la empresa, aparte de ocuparse de muchas cosas, nos tenemos que ocupar de la salud de los trabajadores, ¿no? Los propios trabajadores tienen que valorar eso y trabajar de esa forma, ¿no? Es un poco lo que nos gustaría que fuera siempre. En cuanto a la determinación de los protocolos, que al final, pues, es un buen comienzo para empezar a hablar de vigilancia de la salud. Nosotros intentamos trabajar mucho con nuestro servicio de prevención ajeno, ¿vale? Y al final, como decía Guillermo, la mayoría de los casos, nosotros somos uno de los casos que tenemos externalizada la vigilancia de la salud en cuanto a la realización de reconocimientos médicos, ¿vale? Luego hablaremos de una parte más destinada a vigilar la salud desde el área de prevención, que es algo bastante importante. Empleamos bastante tiempo en esa identificación de protocolos, en intentar ajustarlos con el servicio de prevención ajeno, que no es tan fácil. Insisto, por el mismo motivo que ha dicho Guillermo, al final pagamos por una cosa y o somos exigentes o tanto los protocolos como los reconocimientos médicos se quedan en algo estándar. Y estándar, estándar, aunque todos tengamos mozos de carga y descarga, tenemos todos problemáticas diferentes en las cuales necesitan adaptación. El protocolo tiene que ser adaptado al puesto de trabajo. Es importante seguir las indicaciones del servicio de vigilancia de la salud y, por lo tanto, informar al trabajador de esas indicaciones antes y después del reconocimiento médico si fuera necesario, ¿vale? Por supuesto, la confidencialidad de datos. A nosotros lo que nos interesa es que un profesional no diga que es apto para las tareas que hemos dicho que va a hacer. Lo demás es algo personal y confidencial del trabajador. Hablamos de sus datos, de su reconocimiento médico, por lo tanto, en eso no podemos entrar ni salir, ¿vale? En el caso de que el informe resulte apto o no apto, pues llevaremos el tema si es apto o sin problema y si es no apto, pues tendremos que entender por qué, ¿no? Con sus consiguientes restricciones y estudiamos las distintas causas que puede parecer, ya sea restricciones de alguna tarea en concreto, que nos digo cuando la tarea es no coger más de 3 kilos de peso, pues entonces empezamos a tener un problema de reubicación, de puesto de trabajo, de... O sea, una vez que viene un no apto con restricciones hay que valorarlo, ¿vale? También es verdad que la restricción puede ser temporal y decirte que tienes que repetir el reconocimiento médico a los 6 meses, por lo tanto, no siempre es lo peor, pero hay que ver cada una de las situaciones. Y en el caso de los centros de seguro, lo que nosotros hemos decidido por política de empresa, y mientras que el presupuesto no lo permita, es siempre ofrecerlo de carácter anual, ¿vale? Anualmente ofrecemos el reconocimiento médico, ¿vale? Solo hay una peculiaridad de la que hablaremos y es importante, es que en el caso de conducción, tanto de carretillas como de vehículos, lo que hacemos es, los hacemos obligatorios anualmente, ¿vale? Ahora os decimos cómo y el por qué. Pero en definitiva, en general, se ha optado por ofrecer los reconocimientos médicos de carácter anual, ¿vale? Todos sabéis que la periodicidad la marca, ya sea por normativa, por convenio, o el especialista médico decida que lo quiere hacer cada 6 meses, cada año, cada 2 años, ¿vale? Independientemente de eso, cuando es menos de un año, por restricción lo hacemos, pero si no, lo ofrecemos anualmente. En cuanto a tipo de reconocimientos, ya antes hemos hecho unas clasificaciones, no hemos hecho una clasificación, pero bueno, en nuestra planificación de reconocimientos médicos, hablamos de reconocimientos médicos iniciales, por supuesto previo a la incorporación, reconocimiento médico periódico, reconocimiento médico obligatorio, reconocimiento médico del personal especialmente sensible, ¿no? Y luego hablamos, pues, de otros reconocimientos, como son los de larga duración, por recomendaciones del servicio médico, o por haber alguna modificación, alguna valoración de un equipo de protección, que es las que menos, un equipo de protección individual, otro tipo de reconocimientos, ¿vale? En cuanto al reconocimiento médico inicial, se ofrece al trabajador antes de su incorporación, la realidad es que se intenta hacer lo antes posible, ¿no? Si hay alguien aquí que consiga hacer el reconocimiento médico a día de hoy, antes de su primer día de trabajo, que me diga cómo lo hacemos, porque es complicado ofrecerlo, se le ofrece cuando está el trámite de la incorporación, pero intentamos que en la primera semana de trabajo lleve a cabo el reconocimiento, ¿vale? Porque es muy, muy, muy complicado. Con carácter general, el reconocimiento médico es voluntario, por muchos motivos que antes hemos visto, pero es voluntario, ¿vale? Exceptuando, y lo veremos ahora, el reconocimiento médico para puestos de conducción, ¿vale? En cuanto al reconocimiento médico periódico, lo comentaba anteriormente, lo hacemos de carácter anual. Es uno de los reconocimientos que más guerra nos da, porque como os he comentado, hacemos campaña todos los años, ¿vale? Los centros de trabajo que tienen pocos trabajadores, bien, cada vez tenemos centros de trabajo que tienen menos trabajadores de plantilla, porque la tendencia a externalizar algunos procesos cada vez es mayor, por lo tanto, tenemos algunos centros de trabajo con pocos trabajadores, pero si nos centramos Madrid, Barcelona, Valencia, que tenemos varios centros de trabajo, pues al final hacemos campañas anuales, ¿vale? La organización de los reconocimientos médicos, desde la identificación del protocolo hasta los distintos horarios, es complicada. Como hándicap fundamental para nosotros es el desplazamiento. Por lo tanto, el 80% del reconocimiento médico los hacemos con unidad móvil, con lo que implica. Las unidades móviles son lo que son y han mejorado. Desde que yo llevo en Seúr, que va a hacer 12 años ya, las unidades móviles del principio eran infumables. Pero claro, ¿cómo desplazas a 300 personas a los centros del servicio de prevención ajeno? Se te hace muy complicado. Y centros operativos y centros que el reconocimiento lo tienes que hacer a las 7 de la mañana porque trabajan de noche. Complicadísimo. Por lo tanto, reconocimiento médico unidad móvil. Hemos mejorado muchísimo, pero los problemas, y por hablaros de nuestra práctica, nos hemos encontrado. Hasta el que ha contado Ernesto, de me tengo que quitar la camisa, hasta gente que no se presenta y que se le olvida para hacerse la analítica. La problemática en unidad móvil es complicada. Los espacios son más reducidos, la gente tiene que esperar en la calle a que pase el siguiente. Es complicado. Lo hemos ido mejorando mucho con los años. Es verdad que los servicios de prevención ajeno se han tenido que adaptar a que cada vez demandaban más empresas, unidades móviles. Por lo tanto, tendrían que buscar alguna solución y la han encontrado. Como nos pasa a nosotros, a los servicios de prevención ajeno también les pasa el tema de la externalización. El tema de las unidades móviles, a lo mejor cuentan con una o dos propias y el resto lo externalizan con algún laboratorio. Entonces, el servicio no es el mismo. Bueno, son problemáticas relacionadas con eso, con los reconocimientos médicos periódicos, que parece una tontería, pero, decía Guillermo, al final un trabajador percibe que le hacen un reconocimiento médico, un análisis y le miden el colesterol. Nosotros tenemos que intentar que el reconocimiento médico no sea algo así, que esté en un tratamiento profesional desde el punto de vista médico y profesional desde el punto de vista de quien lo organiza. La recepción de los actos médicos, si hay algún problema, siempre tienes a alguna persona con alguna peculiaridad. O sea, ese tratamiento debe ser importante para que la gente no lo entienda como la analítica de todos los años. Además, como un añadido, porque no estamos obligados, pero llevamos años trabajándolo así, todos los reconocimientos médicos, es decir, todos los protocolos, por petición nuestra, incluyen analítica y electrocardiograma. ¿Por qué? Pues porque por ahora no nos han cortado el grifo y lo seguimos haciendo así, ¿no? Porque no todos los reconocimientos requieren de esas dos pruebas, pero nosotros, por política un poco de empresa, las incluimos en todos, tanto en los que sí como los que no. En cuanto al reconocimiento médico obligatorio, que lo hemos determinado obligatorio después de trabajarlo en cada uno de los centros de trabajo, si procede o no con la representación de los trabajadores, nosotros hemos decidido, después de asesorarnos con el Servicio de Vigilancia de la Salud, de hablarlo con la representación de los trabajadores, con informarnos muy, muy mucho para intentar tener argumentado ese carácter voluntario del reconocimiento médico que los puestos de conducción, ya que pueden entrañar un riesgo a uno mismo o a terceros, le diéramos el carácter de obligatorio, ¿vale? La determinación de obligatorio la definimos o por acuerdo entre empresa y trabajadores o por decisión de la empresa si no hubiera representación de los trabajadores que nos ha pasado en algún centro, ¿vale? La peculiaridad de la organización de seguro es que existen distintas razones sociales, existen centros de trabajo y no en todos los centros, hay representación de los trabajadores. No obstante, como trabajamos un poco con la idea de homogenizar procedimientos en todos los centros de trabajo seguros, no ha habido inconveniente, tanto si hay representación como no, en argumentar y que la gente no ponga ningún tipo de pega. Creo que tuvimos un caso de alguien que no quería hacerse el reconocimiento, pero por regla general la gente lo acepta bien. Fundamental, informar. Si a la gente le cuentes el porqué, decides que algo que es voluntario, voluntario en el concepto en el que hemos hablado, decides hacerlo obligatorio, le explicas por qué, el motivo de esa obligatoriedad, pues la gente por regla general contesta y lo acepta bastante bien, ¿vale? Entonces, por ese motivo, por el motivo de llenarnos de argumentos y de intentar informarnos bien, decidimos que los reconocimientos médicos de los carretilleros, ya sea cualquier tipo de carretilla y conducción, ¿vale? Y los repartidores o conductores de camión pequeño, etcétera, ¿no? Todo lo que tenemos en plantilla se hicieron en el reconocimiento médico obligatorio, ¿vale? El argumento empresa. Quería traeros un poco un extracto de nosotros esto lo procedimentamos, hicimos un escrito, lo firmó la dirección general, queríamos tenerlo muy atado por si había algún inconveniente, ¿no? Estamos hablando de eso, de obligar a alguien a algo que a priori es voluntario, a no ser que esté en una lista de reconocimientos médicos obligatorios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la empresa, bueno, pues la vigilancia de la salud solo podría llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Eso lo tenemos claro, lo dice el artículo 22 y todo lo tenemos claro, ¿vale? Pero de este carácter voluntario solo se efectuarán los supuestos a los que la realización del reconocimiento médico sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre salud de trabajadores, o para definir si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro, ¿vale? Para nosotros era la base fundamental para argumentar que alguien que puede manejar una carretilla o un vehículo cumplía con esta excepción, ¿no? Con la excepción de que pueda causar un daño a terceros. Basándonos en eso, decidimos de hace varios años para acá que el reconocimiento médico fuera obligatorio, ¿vale? En estos puestos. Información al trabajador. Esto es un extracto del documento que le empleamos al trabajador. Lo hacemos cada vez que se lo ofrecemos o cada vez que le comunicamos que está obligado a hacerse el reconocimiento, ¿no? Cada año se lo repetimos el porqué. Al final la diferencia es que al resto de trabajadores le damos un ofrecimiento en el que tiene la opción de sí o no. Y en el caso de los carretilleros y gente de conducción, lo que hacemos es informarle de esa obligatoriedad y que él acepte el reconocimiento médico pues teniendo en cuenta esta excepción de la que estamos hablando, ¿vale? Es un poco el procedimiento que seguimos con este tipo de reconocimientos. En cuanto al reconocimiento del personal especialmente sensible, por suerte, ¿no? Porque las cosas cambiaron y no lo digo desde ningún punto de vista ni feminista ni muchísimo menos, pero cada vez hay más mujeres realizando tareas de carga y descarga. Y es un puesto que ya prácticamente en la mayoría de los centros de trabajo te puedes encontrar un 40-60, sin problema, ¿no? Mujeres y hombres haciendo carga y descarga. O sea, como sabéis, dentro del personal especialmente sensible están las mujeres embarazadas o en situación de lactancia, ¿vale? En este caso tenemos un procedimiento especial en el que se valora el puesto y todo lo que veis aquí, ¿no? Pero a mí me interesa o me pide el cuerpo contaros lo que más problemas nos trae. O sea, lo tenemos todo contemplado. Tenemos un procedimiento para valorar eso. Por supuesto, siempre que la persona, ¿no? En este caso, la mujer decida cuándo contarte que se encuentra en situación de embarazo. En lactancia, os podréis imaginar que es más fácil, pero la parte de identificar en qué momento está embarazada depende absolutamente de la trabajadora. Por lo tanto, en ese momento empieza el proceso. Dependiendo en qué momento empiece el proceso empiezan los problemas desde el punto de vista de qué hacemos con esa persona. ¿Por qué? Porque a pesar de que la empresa insista en hacerlo lo mejor posible, identificar, enviarla al servicio de prevención ajeno, al servicio de vigilancia de la salud, que se haga un reconocimiento médico con la evaluación de su puesto, que te den una respuesta. Y después de que tienes todo eso, el servicio de prevención, de vigilancia de la salud, decide que tiene una restricción y que esa persona no puede trabajar en el puesto que está ocupando. No os digo si es de carácter nocturno, automáticamente deja de trabajar en ese puesto. Y si el servicio de vigilancia de la salud nos identifica que esa persona tiene una restricción, empezamos a hablar de reubicación de puestos, si no hay dónde reubicarla, qué hacemos con ella, la tenemos o no en casa. Empiezan los problemas. Existe algo que todos conocéis, que es el riesgo durante el embarazo, que lo podemos evitar a través de la mutua, pero el problema fundamental viene desde que el servicio de vigilancia de la salud identifica que esa persona no es apta para trabajar hasta que la mutua decide que va a darle de baja por riesgo durante el embarazo. Eso normalmente en mozo de carga y descarga, por nuestra experiencia, suele estar entre la semana 20 y 22. Desde que te lo dice hasta la semana 20 y 22 tenemos los problemas, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos? Hemos tenido que tomar decisiones de todo tipo, desde una persona estar en casa, desde forzar vacaciones, desde intentar reubicarla en un puesto que no esté ni de pie ni cargando. Esa es la que más nos cuesta, ¿vale? Todo eso nosotros como prevención se lo tenemos que contar al gerente de cada centro, al responsable de cada centro, ¿no? Aparte, como podréis imaginar, la seguridad social no le va a dar la baja. ¿Vale? Durante ese tiempo no le da la baja porque es un tema... Es más, la seguridad social ya lo tiene aprendido. Vete a tu empresa que te dé la baja por riesgo de embarazo, ¿no? No embarazo de riesgo, que es la diferencia, ¿no? Es riesgo durante el embarazo. Durante tu embarazo, si sigues haciendo la tarea que hacías, corres el riesgo, ¿no? Conclusión, que dentro de este tipo de reconocimientos es lo que más problemas nos trae, ¿no? Intentar gestionar esa situación cuando alguien nos avisa y tenemos que tomar esa determinación. Pasan semanas, pasan días en los coales, no es tan fácil que tengas a la persona tan protegida y no es tan fácil reubicarla ni tomar una determinación. Si a eso le añades que el servicio... Tanto el servicio médico ha dicho que es un acto con restricciones, pero el médico de cabecera donde ha ido la... Porque tienes que ir a por un certificado, el médico de cabecera, para llevarlo a la mutua diciendo que estás embarazada, etc. Si encima le dice, oye, pues no puedes trabajar, pues ya tienes una persona con cierto miedo realizando su trabajo mientras que la hacen... Es el problema más complicado que tenemos en este tipo de situaciones con trabajadoras especialmente sensibles, ¿vale? Bueno, como detalle, se ocupa un puesto en nocturnidad, automáticamente deja de trabajar ahí y, bueno, luego los pasos que seguimos y la tramitación de ese subsidio, ¿no? De riesgo durante el embarazo. Pero el gap que hay entre que se identifica que no es apta hasta que le podemos tramitar el riesgo durante el embarazo, que al final lo solicita ella, nosotros ayudamos a que lo solicite, pero ese tiempo es el que se nos hace más complicado para buscar soluciones, ¿vale? Otro tipo de personas especialmente sensibles es trabajadores con minusvalía, ¿vale? Que lo que hacemos, ese procedimiento funciona bastante sencillo. Cuando vas a incorporar a alguien con una minusvalía, le haces una valoración para ver si es apta a su puesto de trabajo y poco más, ¿no? Diferente a una persona que no tenga minusvalía, ¿vale? Nosotros hemos tenido casos de... Un caso tuvimos de una revisión semestral en vez de anual, pero se dice vigilancia de la salud, pero por regla general, si hacen la valoración antes de incorporar a la persona, no hay ningún tipo de problema, como el resto de personas que no tienen minusvalía, ¿vale? Después de ver el tipo de reconocimiento, si antes hemos hablado de otros reconocimientos, no lo he señalado aquí, pero me ha parecido importante el apunte de los reconocimientos médicos después de bajas de larga duración, ¿vale? Aparte del tema de la polivalencia de los puestos que ha mencionado Ernesto, que también es fundamental, tanto por un lado como por otro. En el caso de los puestos de trabajo que ahora tienden a ser polivalentes, hay que tener ojo, ¿no? Porque al final hay gente muy buena, hay gente que es muy apaña, como dicen en los centros de trabajo, y que vale para todo, pero el paso que hay entre ser mozo de carga y descarga o ser mozo de piquing a llevar una carretilla, pues es bastante importante desde el punto de vista de vigilancia de la salud, no os digo más, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a esos puestos polivalentes o alguien que es muy habilidoso lo ponen en tareas de mantenimiento, ese tipo de cosas hay que intentar estar pendiente, ¿vale? Y en el caso de las bajas de larga duración, igual, ahí estamos un poco de la mano de, en este caso, de nuestra mutua, la mutua nos orienta y nos dice qué es baja de larga duración, a partir de cuántos días unos te dicen 80, otros te dicen 90, otros te dicen, ¿no? Pues intentas buscar un punto de equilibrio que es baja de larga duración, no hay ningún sitio que te diga lo que es, ¿no? te, se orientan, entonces nos hacemos un poco caso de, en este caso, de nuestra mutua que nos dice más o menos el periodo en el que considera que es baja de larga duración. Al principio os contaba que dentro de nuestras, o de nuestros pilares o de nuestra política, ¿no? Y más que eso, de nuestra forma de trabajar, por lo que la política al final deja de ser un documento de declaración de intenciones, pero hay que llevarlo a cabo, está el concepto de empresa saludable. Habréis empezado a ir cada vez más que incluso a Enora saca un certificado de empresa saludable, tal. No hablo de ese tipo de objetivo, de tener un sello, sino hablo de hacer tareas o hacer acciones que fomenten eso, ¿no? El que trabajemos en un entorno saludable. En ese sentido, promovemos y protegemos la seguridad y bienestar de los trabajadores. Intentamos dinamizar y hacer algún tipo de programa, de campaña, relacionado con eso, ¿no? Con entender que el puesto de trabajo es un puesto en el que puedes trabajar de forma saludable, ¿no? Con el objetivo ese de fomentar la mejora continua, lo que hacemos son programas de promoción de esto, ¿no? De salud y de intentar tener en la cabeza la manzana esa de estamos sanos, ¿no? En ese sentido, hemos organizado algunas campañas. Os he puesto aquí tres ejemplos. Es una campaña que hicimos a través de Visum, ¿vale? Que es una corporación dedicada a todo el tema de oftalmología. Estas campañas son gratuitas. Ellos las ofrecen con el objetivo de, bueno, os resumo un poco la campaña, pero la campaña ellos vienen, te cuentan que te instalan en tu centro de trabajo en una sala, vienen con los aparatos, vienen con todo preparado y lo que hacen es hacer revisiones gratuitas de la vista a todo el personal que quiera pasar por allí, ¿vale? por supuesto que ellos que se llevan, pues se llevan que se hacen una revisión, le identifican a alguien o algo, se ponen en contacto con él, etcétera. Ellos se organizan todo. Yo fundamental para organizar eso teniendo en cuenta los horarios que tenemos, el tipo de actividad que realizamos, pues necesito un amplio horario y que sean flexibles, ¿no? y que vengan desde las siete de la mañana hasta las doce, desde la una y media hasta las cinco y desde las siete hasta las diez para poder darle la posibilidad a todo el mundo de que acuda a ese tipo de revisiones, ¿vale? Ellos te lo organizan, ellos citan, o sea, fundamental porque si no, no harías otra cosa, si tienes que ir dando citas para las revisiones de algo que estás organizando, pues, y la verdad es que la respuesta es súper positiva, a la gente le gusta mucho pues ese tipo de acciones, ¿vale? Fundamental lucharlo con los responsables, la gente quiere ir a las cosas pero los responsables los tienen que dejar porque claro, esto todo tiene que ser o antes o después de trabajar pero en el 80% de los casos durante su jornada laboral por lo tanto la empresa saludable, la concienciación, la vigilancia de la salud, la prevención en general tiene que ir de arriba a abajo si no, pues no funciona, si el responsable no entiende que hemos puesto esa disposición de los trabajadores y que tienen que, que es algo que tienen que disfrutar de ellos pues lógicamente es inviable, ¿vale? Otra de las, de los programas que hicimos o jornadas de sensibilización hicimos unas, unas jornadas de riesgos muscoesqueléticos, ¿vale? de todo lo relacionado con la musculatura, la carga, descarga, esto lo hemos hecho también a través de la mutua, igual, de forma gratuita, yo os animo a que explotéis a las mutuas, las mutuas tienen un presupuesto muy majo, no sé si hay alguna mutua pero seguro que si estuviera lo certificaría, cuando yo hablo de presupuesto majo es que tienen una asignación para organizar campañas de sensibilización para empresas y eso hay que explotarlo, disponen desde cartelería hasta trípticos, hasta profesionales, a nosotros vinieron profesionales tanto ergónomos como fisioterapeutas, organizamos una sala, hicimos unos talleres en los que a la gente se le enseñaba lo importante de las posturas, se adaptan, en nuestro caso se adaptan a que das una sala en una oficina y das una, o sea, das una charla en una oficina y das una charla en una sala de formación de un centro operativo, entonces se adaptan a los perfiles, eso hay que sacarle provecho, las mutuas tienen una muy buena partida para ese tipo de cosas, no tanto como antes pero siguen teniendo y hay que explotarlo porque al final cada vez menos pero tienen pero la realidad es que ellos mismos te dicen joe, es que tengo todo esto, claro, tienes que preguntar, nosotros ahora estamos intentando sacar una adelante de cardiovascular que también tienen alguna relacionada con problemas del corazón, etcétera, pero hay que explotarlo porque lo tienen ahí y eso es vigilancia de la salud y eso es empresa saludable en la parte de muscoasqueléticos les pasaban un test luego tienen un feedback de qué es lo que han encontrado por las respuestas o sea, que creo que es algo que si hablamos de vigilancia de la salud pues hay que explotarlo para no quedarnos solo en los reconocimientos médicos y por último como ejemplo os traía que no sé si tenéis algún tipo de correduría de seguros dentro de vuestra empresa o algún acuerdo con alguna correduría pero nosotros a través de la correduría de seguros de seguro que ellos lo que hacen es ofrecer seguros y ocuparse de todo lo relacionado con seguros incluidos los de seguros médicos sanitas y aparte está en campaña y creo que lo hace de forma gratuita incluso si no trabajas con ellos con el objetivo un poco de abrirse fronteras tiene organizado unos talleres saludables que están extendiendo un poco por empresas y lo que hacen es te montan unos stands donde te hacen pues desde masajes terapéuticos mediciones hacen parámetros básicos de sangre peso altura nutrición pilates son talleres que duran entre dos horas y media o tres y lo que hacen es con grupos reducidos dependiendo de la instalación que tengas pues durante tres horas hacen todo lo que veis aquí hicimos una primera jornada que eran masajes terapéuticos si cogen esta sala os montan un set en nada donde tienen a siete ocho fisios donde va pasando la gente y se va haciendo masajes de quince veinte minutos parece algo así como en plan ya pero como lo voy a hacer os aseguro que se adaptan a todo o sea se adaptan a cualquier espacio que le des te montan un set de tres de cinco de ocho y tienes posibilidad de ese tipo de masajes o hacen talleres posturales depilates etc nos lo cuento en plan es posible nosotros trabajamos en el transporte o sea que ahí parece que todo tiene que ser a lo bruto y no puede haber nada fino pues si si puede organizarse algo con estilo y la verdad es que la gente es súper contenta la gente se sorprende porque lo que nosotros primero luchamos es lo que os he dicho antes es la parte de los responsables los responsables tienen que animar a la gente a hacer primero dejarles y luego animarles a asistir a este tipo de jornadas sobre todo hablo de la parte operativa por supuesto en la parte de oficina es mucho más fácil pero es importantísimo que los responsables estén implicados y por mi parte daros las gracias y si tenéis alguna pregunta y si tenéis alguna pregunta ¡Gracias!